sección Tuxón, porque también está por acá el director de OSB Hermosillo, García Caram, que Francisco García Caram, bienvenido también, mi estimado, gracias por la espera, disculpa la paciencia, le digo, pero es que, exacto, hay demasiada información y los anuncios que hizo el gobernador también son sumamente importantes. Todo importa lo que dijo la fiscal por Guaymas, porque luego no ponemos lo de la autoridad. Todo es importante, todos ustedes. Así que ahorita lo vamos a sacar. Lo bueno que tenemos la multiplataforma, además. Liliana, sección Tuxón, ¿qué nos tiene? Mi estimada, buenos días, bienvenida. Buenos días, Luis Alberto, qué gusto que haya tanto movimiento, tantos invitados en Proyecto Puente siempre. Aquí estamos platicándoles, Luis Alberto, de que vamos a tener un parque de comida. Yo me quiero imaginar que va a ser algo parecido a La Ruina y el Swap Meat, que es el quianguis, se llama Tanque Verde, pero está ubicado al sur de la calle Palo Verde, acá en Tuxón. Es famosísimo, súper concurrido por todos nosotros, por la raza que vivimos acá en Tuxón. Todos los fines de semana ellos abren de viernes a domingo y están anunciando que van a crear un parque de comida con 40 food trucks, con área de entretenimiento, con área para conciertos, con un bar, y que esto podría esperarse por ahí para abril o para mayo, como dice la canción. Así es que es una noticia que nos tiene intrigados, especialmente, como te digo, a la comunidad latina de esta zona, Luis Alberto, porque va a ser una muy buena forma de apoyar, de probar. Otra vez, hijuela. Ana López Ruelas, por lo general, únicamente el enlace de Hermosillo de Tuxón es el que se corta, únicamente el enlace con ella. Tenemos por ahí un duendecillo que le gusta hacer travesuras, Luis. Totalmente, y es muy repetitivo. Queríamos entrevistar también, como vamos atrasados, era para las nueve, al antropólogo. Sí, no más para aclarar, ofrecemos una disculpa a René Córdoba, antropólogo social sobre el teatro homoscienses. Lo queríamos entrevistar después de las nueve, pero él tiene clases. Por eso le ofrezco una disculpa pública. Lo queríamos meter después. Se nos hizo un cuello de botella por la información que se está generando, pero él se tiene que ocupar por eso. Pero el espacio sigue abierto. Ojalá pueda el lunes o martes el antropólogo para seguir con la discusión, porque la discusión esta va a seguir. Liliana, adelante, se cortó. Qué pena, no sé por qué siempre falla. Vamos a tener que revisar, no más contigo, la comunicación, Liliana. Qué pena, ¿eh? Parece que sí, es un problema, quizá con la telefonía acá en Tuxón, pero bueno, qué pena también con tu audiencia y gracias por la paciencia a todos. Sí, aquí seguimos, Luis Alberto, platicando de este parque de comida, que es algo que estamos esperando los latinos, la comunidad mexicana especialmente, ahí en el Tianguis de la Palo Verde. Ahorita están recibiendo aplicaciones. Si ustedes conocen a alguien que tenga aquí un camión de comida en Foodtrop, échenle el grito que están recibiendo las aplicaciones. Se supone que van a ofrecer diversidad de comida, por lo menos 40 camiones, y bueno, conciertos al aire libre, bar. Y quería invitarlos, Luis Alberto, a que chequen en laestrelladetuxon.com una nota sobre un estudio del hígado graso que realiza la Universidad de Arizona. Ahí están todos los datos, también para que les avisen a sus familiares de acá de Tuxón, porque están tratando de investigar si los mexicanos tenemos más problemas con el hígado graso no alcohólico, no se trata de cirrosis, sino más bien relacionado con nuestros hábitos alimenticios y con cuestiones genéticas. Nos pueden realizar un estudio, un sonograma gratis si participamos en este estudio de la Universidad de Arizona. Interesante. ¿Dónde pueden consultar, Liliana? laestrelladetuxon.com Ahí está la nota sobre qué tan saludable está tu hígado graso, programa de la UOB. Ahí está la nota del parque de comida del Sopnit y mucha más información. Luis Alberto, laestrelladetuxon.com y estamos en Facebook. Gracias, Lili. Buenos días. Buenos días. Feliz fin de semana. Nos vemos el martes. Nos escuchamos el martes con Liliana López de la Estrella de Tuxon. Despedimos la multiplataforma entonces para...